Me levanté el ratito que pude conciliar el sueño, me enderezaba y pensaba que ya nos habían matado a uno de ellos, que ya habían llegado a rafaguear la casa. Extorsiones, cobro de cuotas, secuestros, abuso de autoridades, es lo que ha padecido desde hace 10 años una familia de agricultores de la ciudad de Uruapan, en Michoacán, a 108 kilómetros de la capital del estado, Morelia. Norma Patricia García García, originaria del estado de Colima, con lágrimas en los ojos y un semblante cansado y angustiado, relató a este medio de comunicación cómo ha sido su calvario desde el año 2010, cuando su esposo compró un terreno en la colonia Emiliano Zapata para ahí poder construir su casa. No nos metemos con nadie porque prácticamente siempre vive uno encerrado, de lunes a viernes, por los mismos temores de los mismos vecinos. Un vecino de aquí de al lado me peleaba mi terreno también, cuando yo de recién me compra mi pareja. En el 2010 me pelea, me pelea, que es de él el terreno, de ahí se derivan más problemas. Nos fuimos cinco años, no era su terreno, no es su terreno, yo tengo con qué comprobar que es mi casa, que es mi terreno. Y de ahí se deriva de no querernos ir, no querer dejar aquí para que se metan otras personas que no son dueños. Se deriva todos estos ataques. Explicó que ellos, a pesar de dedicarse a la agricultura, siembra de aguacate, no tenían el dinero que les pedían, por lo cual decidieron dejar su casa e irse a la ciudad de Los Reyes, Michoacán, a 74 kilómetros de la Perla del Cupatizio. Nunca pensamos que nos fueran a hacer tanto daño. Ahí el secuestro viene de una cota que nos piden y pues no la quisimos dar. Ya íbamos huyendo de aquí, de una cota que nos pidieron por seguir construyendo aquí, entonces tampoco la quisimos dar. Nunca creímos nosotros que iban a hacernos tanto daño. Este, se deriva el secuestro de mi hermana y de ahí viene todo esto, todo, a donde quiera que estamos. Hay gente de esa misma o no sé qué sucede y están encima de nosotros extorsionando, extorsionando y pues en realidad ya no podemos. Ella, su esposo, un sobrino y su hermana sufrieron un trauma terrible, relata la señora Patricia mientras limpia las lágrimas de sus ojos, por lo cual nuevamente decidieron cambiar de residencia ahora al municipio de Tancitaró, ubicado a 56 kilómetros de Uruapan. En ese tiempo fue cuando tuvieron su mayor auge los grupos de autodefensas, que eran gente del pueblo, cansados de extorsiones y cobros de cuota por parte del cártel de los Caballeros Templarios, acompañados por elementos de la Policía Federal y que llegaban con Alfredo Castillo, enviado del expresidente Enrique Peña Nieto. Las mismas personas que nos hicieron daño en Los Reyes estaban ahora en Tancítaro. Nos vamos a Tancítaro y sufrimos muchas agresiones por parte de federales, por parte de disque autodefensas, que ya nos habían hecho daño en Los Reyes, que tuvieron que ver en el secuestro de mi hermana, pero pues acá estaban vestidos de autodefensas, de policía fuerza rural. No podemos hacer nada más que denunciar y que sea lo que Dios diga. Llegué al extremo de ver a mi hermana ensangretada de su ojo y pensé que cuando cayó al suelo, pensé que me la habían matado. Y esto se deriva en que yo no quiero poner una denuncia cuando me maten a uno de mi familia. Yo quiero ahorita y si mañana o pasado nos arrebatan la vida por denunciar, sea lo que Dios decida. En el municipio de Tancítaro, pueblo, que se dedica al cultivo y exportación del aguacate, cuando iba a las cienditas para comprar despensa o cosas que les hacían falta, les cobraban hasta el triple, detalló la señora Patricia. Si yo quiero comprar un kilo de jitomate que vale a 20, que a las personas prácticamente normales se las dan a 20, a mí me lo dan a 50. Llegué al extremo en el pueblo de Tancítaro de pagarlo a ese precio porque les tenía que dar de comer a mis muchachos. Tenía que comer yo, teníamos que comer, no había de otra más que soltar la manera de la extorsión. Si una pasta de fideo valía tres pesos, yo la tenía que pagar en 20 pesos. Volvemos aquí a Uruapan y es lo mismo. Antes de estas situaciones y no saber qué más hacer, decidieron regresar a la ciudad de Uruapan, en donde relata las extorsiones han continuado. En el año 2010 al año 2011, le robaron todo el material para la construcción de su casa. Mientras secaba sus lágrimas con un pañuelo, sentada en una silla, en la mesa de madera con un cristal de su comedor, dijo que tenía que denunciar que aunque creía en las autoridades que hicieran algo por ella y su familia, Somos personas inocentes. Desde hace varios años, en Michoacán se vive una ola de violencia tras la guerra de grupos rivales de la delincuencia organizada por el control de las plazas. No quiero ver a mi familia muerta. El día jueves 17 de diciembre del año en curso, llegaron hasta su casa a disparar con un arma de fuego, además de agredir a su hermana y al hijo de esta de escasos dos años de edad. Informo para 90 grados, Berenice Suárez. Gracias. Gracias. Gracias.